Ah, 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 ah Yes El imigrán Representa El occidental No va la batalla Raba que no te falla Así lo hacemos derrumbando tu muralla Estalla, raba Algo no circunstancial Estalla, raba no circunstancial Y son relico lenguaje de mi gueto Vengo como siempre nuevamente represento Ah, ah, zonas identales Con esta arma letal Sabes tu amigo como es que esto pasará De aquí para allá, de aquí para allá De esta zona que viene para llegar Donde ha nacido Es el poder algo significativo Donde ha nacido Es el poder algo significativo Donde ha nacido Es el poder algo significativo Yo represento los linajes existentes Y sobre el mundo caeré más consecuente Yo para contarte No mucho más que arte Algo es un poder algo inimaginable Zona occidental Suele representar Sabes tu mi hermano como en esto que van Caos escalofrío De esto no sonrío Llego caigo como la brisa Me hipnotizo Cada momento Cada vez que improviso Así lo hacemos Mira nunca te aviso Zona occidental Con esta arma letal Sabes tu los raperos como en esto aquí van Ya Demostrando la capacidad mental Ya Demostrando la capacidad mental Ya Traemos Traemos El poder algo significativo Tra Traemos Traemos El poder algo significativo Ya Poder algo significativo El rap soy adictivo Como el adjetivo que ha brotado en este néctar Una rima perfecta de la propagación absoluta de la zona nebulosa de la zona occidental Ya tiene Ay ¿Dónde es que van? ¿Dónde es que está? Ya Represento el planche De la zona de la zona occidental Ay Es que dime mi hermano como van